¿Se acuerdan de ese ogro verde que hizo añicos el concepto de los cuentos de hadas por allá por el año 2001? ¿Qué clase de caballero sois vos? El único en mi clase. Sí, yo sé que todo el mundo se acuerda, por eso no quise colocar Se acuerdan de Trek en el título. Me ha impresionado como este formato ha enganchado en el canal, tanto Megamente, Kung Fu Panda y recientemente Trek II han tenido una gran aceptación por parte de ustedes mismos, así que hoy, y gracias a todos los que votaron en la encuesta, toca revisar la primera cinta de Trek, la más conocida, y a mi parecer, la mejor. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Preparen su ojo de pescado a la tártara y cancelen su clase el jueves porque esto es el resumen y curiosidades de Trek I. La historia comienza con un relato sobre una hermosa princesa, la cual custodiada por un horrible dragón, espera impaciente en el último piso de la torre más alta. El primer beso de su verdadero amor. Por cierto, ¿sabían que esta es una referencia directa a la película de 1959, La Bella Durmiente? A lo largo de la cinta veremos varias mofas por parte de DreamWorks al particular estilo family friendly de Disney. Obviamente a Trek no les agrada la legendaria tradición de Disney de modificar historias clásicas para convertirlas en cintas comerciales y familiares, así que sale de su letrina para presentarnos su épica escena de introducción. Como ya muchos deben saber, la canción que musicaliza este momento es All Stars, del grupo de rock alternativo Smash Mode. Por cierto, ¿sabían que la canción escogida primeramente para esta escena de introducción no era All Stars, sino Untitled, de la banda Smashing Pumpkins? Espero que lo haya dicho bien. Shrek está haciendo muy feliz sus cosas de ogro, como lavarse los dientes con un gusano o cazar la cena, mientras los lugareños de un pueblo cercano organizan su propia cacería. Pero Shrek es un ogro de temer, así que los espanta sin mayor problema. Sabe muy bien con pan tostado. ¡Atrás! ¡Atrás bestia! ¡Atrás! Esta es la parte en la que salen corriendo. Es acá donde se entera que la razón de aquella turba furiosa tipo Frankenstein tiene que ver con una recompensa que presentan todas las criaturas de cuentos de hadas, las cuales ahora literalmente son perseguidos por los cazarrecompensas. Entre todos los famosos personajes, tenemos a un burro que habla. Anda burrito, dile algo. ¿Puedo hablar? Me encanta hablar. Soy la criatura más parlanchina que has visto. Que al final sí habla. Así es, tonto. Ahora soy un burro que habla y vuela. Por cierto, sabían que esta escena es una parida directa a la película Peter Pan. Tras el engaño, burro escapa rápidamente, chocando con el ogro, quien lo salva de ir a unas largas vacaciones. ¿Tú y cuántos más? ¿Eres... ¿Muy alto? Tras ser salvado por Trek, rápidamente se encariña con él, pero el ogro al igual que el Camilo del 2016, le gusta estar solo. No hacía burro, quien se quedó solo luego de la tradición de su ama. No hay nadie aquí a mi lado. Los nuevos dos amigos llegan al cuchidril, donde Trek muy cortesmente invita a burro a pasar una noche en su pantano. ¡Oh, claro! ¿Te verás? No. ¡Por favor! Y tras preparar una cena solo para él, escucha un extraño ruido. ¿Qué no te dije que te quedaras afuera? Muy bien chicos, es muy diferente a la granja, pero no hay de otra. Idealmente Disney llegó a jugar a Dreamworks. ¡Ey! A la vieja muerta me la bajan de la mesa. Bueno, en realidad son todos los personajes de cuentos de hadas quienes invaden el pantano. ¿Qué? Están naciendo en mi pantano. Burro es el único que lo puede ayudar, así que es hora de ir a hablar con el tal Farquaad, en compañía de su nuevo amigo. ¿Pero quién? Lord Farquaad, bufó y sopló y luego firmó un aviso de desalojo. Farquaad está claramente inspirado en Napoleón Bonaparte, y no solamente por su estimación, que no se alimenta. En latino, Farquaad está interpretado por Humberto Vélez, a quien conocemos mejor por ser la voz de Homero Simpson. ¡Soy el hombre de jengibre! Mientras que en la versión original está interpretado por el mítico actor John Lydgo. Farquaad intenta convencer al hombre de jengibre para que revele la ubicación de los personajes de cuentos de hadas. ¡Entonces cuéntame quién los oculta! Y acá siempre me ha surgido una duda, o sea, ellos están en el pantano de Shrek por orden del aviso de desalojo de Lord Farquaad, o simplemente por motivación propia. ¿Qué me dicen ustedes? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Tras interrogarle un rato, el hombre de jengibre logra extraer a Farquaad, mencionando a... ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pimpón? ¿Sabían que Pimpón es chileno? Y no, no estoy jodiendo, el personaje fue creado por Jorge Guerra por allá por los años 70. ¿Se lava su carita con agua y con jabón? ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. En ese programa emitido de la televisión nacional, fue acompañado por el legendario urbanista Valentín Trujillo, a quien recordamos muy bien por... Es muy curioso como esa referencia tan nacional traspasó fronteras, incluso llegando al doblaje de Trek. Me pregunto si tendrá algo que ver con qué guerra fue exiliado en 1973 de Chile. Ustedes saben por qué. Mientras parlotean de Pimpón, a Farquaad se le lleva una encomienda directamente desde la competencia, el Espejo de Blancanieves. Bueno, en realidad tú no eres rey. Para tratar de arreglarla, el Espejo crea un programa de citas, donde el Lord debe elegir a sus próximas esposas. Apláudanle a Cenicienta, denle un aplauso a Blancanieves, será suya para rescatar la princesa Fiona. Por cierto, sabían que los gustos de Fiona están basados directamente en la canción Escape, compuesta por el artista Ruppel Holmes. Fiona oculta un gran secreto por las noches, pero no hay tiempo para eso, porque volvemos con Treg y Burro, que en este, tras un largo viaje, llegan a la prolija ciudad de Duloc. Tras asustar a uno de mis personajes favoritos, Burro identifica una máquina de autoayuda. Díganme sordo y todo, pero yo nunca entendí la canción. Aunque se la escuchamos en su idioma original, cobra todo el maldito sentido. Y tras esa extraña escena, Burro y Treg llegan a la película Gladiador. Digo Torneo de Farquaad, donde el último hombre en pie tendrá el honor de rescatar a Fiona. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Aunque no contaban con nuestros dos protagonistas. ¿Qué es esa cosa? Oye, no le digas así. Es solo un burrito. Ahora la presa es Treg. Acorralado, el ogro no encuentra nada mejor que resolver sus problemas al más puro estilo de Camilito. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Y la batalla comienza al ritmo de Joan Jett. ¡Entrenlo! Curiosamente la versión que aparece en la banda sonora oficial de Treg 1 no es la versión de Joan. Tema de derechos supongo porque sinceramente de otra manera no me explicaría el cambio. Y la batalla que empezó parodiando la cinta de Ridley Scott al final se transforma en la WWF. ¿Sabían que hay un video que explica cuánto cobra Shrek los jueves? ¡Efectivamente Shrek no cobra mucho! Al final Farquaad y Shrek acuerdan un trato que parece justo. El ogro recuperará su pantano si va a rescatar a la princesa. Mientras van rumbo al castillo tenemos una conversación muy profunda y filosófica. Los ogros son... ¡Como cebollas! El hecho de que Shrek se compare con las cebollas es claramente porque ambos... ¿Apestan? ¡Sí! ¡No! ¡O te hacen llorar! ¡No! Bueno, en realidad es porque la cebolla es una planta la cual tiene varias capas antes de llegar a su interior. Estas capas son un escudo al igual que la personalidad de Shrek, la cual cuida que no lo hagan añitos. ¡CAPAS! Las cebollas tienen capas, los ogros tienen capas... Shrek se siente tremendamente discriminado porque la sociedad solamente ve una de sus capas, la superior. O tal vez solo estoy exagerando y las cebollas al igual que Shrek simplemente apestan. ¡Los ogros no son pasteles! Ahora sigamos con el segmento musical. Por cierto, ¿cómo es que Shrek y Burro no cruzan en el desierto que el Príncipe Encantador sí cruzó? Soportando vientos despiadados e infernales desiertos. Tal vez Encantador solamente está exagerando. Después de un largo viaje finalmente llegan al Monte Olimpo. Bueno, en realidad a la montaña donde se encuentra Fiona, la cual está llena de mortal azufre. ¿A quién quieres engañar? Si hubiera sido azufre, mi nariz no sufre. Nuestros héroes deben cruzar por un puente que se ve algo inestable. Y la clave está en no mirar abajo. ¡Trek! ¡Ya miré abajo! Aunque gracias a un trucazo de Trek, al final llegan sanos y salvos a rescatar a la princesa. Si se pudo. Si se pudo. Este castillo literalmente parece uno de Dark Souls, porque muchos caballeros han sido calcinados por un... ¡DRAGÓN! Trek intenta derrotar a la bestia, pero termina siendo lanzado por los aires, cayendo muy convenientemente en la habitación de Fiona. Aunque el ogro no es muy sutil. ¡Despierta! ¿Qué? Los cuentos de Hada le vendió una realidad distorsionada a Fiona, y ahora que ha llegado el momento simplemente hay que arrancar. No has tenido mucho tiempo para planear esto, ¿no? Ah, por cierto, qué buen libro de cocina. Burro está muy entretenido con la dragona, quien en vez de darle el primer beso del verdadero amor al burrito, termina besando a las nachas de Trek. Enojada persigue a nuestros protagonistas, quienes terminan escapando al más puro estilo de Bruce Willis e Indiana Jones. ¿Soy el único que el llanto de la dragona le produce tristeza? Algo que me guardé para este momento es que toda la escena del castillo es una referencia directa a la cinta de 1959, La Bella Durmiente. Tenemos una princesa custodiada por un fiero dragón, que termina despertando por el primer beso del verdadero amor, aunque sí, a Trek le faltó el beso, y Fiona lo sabe, aunque se termina encontrando con una gran sorpresa. Trek tiene una misión clara, llevar a la princesa ante Farquaad, así que sin su consentimiento, emprende rumbo a Duloc. Esto es indignante, bájame! Oye, 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 lo del consentimiento era broma nomás por si acaso. Pero he visto que la gente anda muy enojada por esos temas últimamente. Hace poco vi que querían cancelar, no sé si a Blancanieves o a La Bella Durmiente, porque supuestamente el príncipe le daba un beso sin su consentimiento. Lo que les quiero decir con esto, chicos, es que no caigan en el juego de las noticias tendenciosas. A los medios de comunicación así no les interesa realmente si fue con consentimiento o no, o si realmente planteemos ese dilema o no, le da lo mismo. Le interesa simplemente que la gente vaya a darle clic a la página y reaccione ahí mismo. Por eso cuando veamos una noticia tipo Pepe Le Pew fue cancelado, o Blancanieves también fue cancelada, dejémosla pasar, simplemente no le demos bola y evitemos generar bardo innecesario. Y concentrémonos por favor en lo que verdaderamente importa, la realidad. Bueno, esa es al menos la forma que yo tengo de ver las cosas, no sé ustedes, son libres de decidir si realmente toman mis palabras o las botan a la basura. Y volviendo a Fiona raptada por el maligno ogro, tras encontrar un lugar para acampar, Shrek y Burro observan las constelaciones en el cielo. Ahí está la constelación Pedorrin, la más gaseosa. Tras de ver un rato, tienen otra conversación casual muy profunda e interesante. ¡Burro, te lo advierto! ¿A quién quieres evitar Shrek? ¿A quién? ¡A todo el mundo, ya! Y acá Shrek hace una referencia que por más de 20 años estuvo escondida. Una parodia a Evangelion. Esto es, la influencia de Neon Genesis Evangelion en Shrek. Ya, es broma. ¿O no? Me juzgan sin siquiera conocerme. Yo no pensé que tú eras un estúpido y feo ogro. Mientras Farquaad fantasea con su próxima esposa, Fina se despertó con ganas de paro de ver a Disney. Bueno, al menos tienen el desayuno garantizado. Con el estómago lleno, la princesa entra cada vez más en confianza. César. Gracias. Por cierto, ¿sabían que Cameron Díaz, la actriz que hace a Fiona, es experta en eructar? Parece que ese eructo alertó a los ladrones del bosque, porque llega a Robin Hood y toda su trova de secuaces a cantar una hermosa canción. El Robin Hood de Disney es literalmente un furro, así que la parodia debe estar a otra película. Y la encontré, de hecho, la cinta de 1938 llamada Las Aventuras de Robin Hood. Y hablando de referencias, también tenemos una hermosa parodia a Matrix. Una vez derrotada la pandilla de Hood, surge otro problema. Y tras otra alusión al deseo más antiguo de todos, tenemos otro segmento musical, esta vez traído por los chicos de Eagles. Tras una larga caminata, finalmente llegan a Duloc, pero se está haciendo de noche. Es por eso que Fiona nuevamente busca otra excusa para quedarse a acampar. Al menos la noche nos permite ver las grandes cualidades culinarias del ogro. Vale, vas a comerte ese completo. Ay, a quien engaño la Vale no está aquí. Necesito que me apapachen. Toda esta escena está musicalizada por la canción de Jason Wade llamada You Belong To Me. Shrek y Fiona tienen mucha química en pantalla, pero la apuesta de sol los separa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la cosa es que Burro siendo el metiche que es, entra a los aposentos de la princesa, para encontrarse con la horrible verdad. ¡Santo Dios! ¡Te comiste a la princesa! ¿Puedes oírme? Soy yo, veme. Shrek finalmente se arma de valor, y con una hermosa flor, espera poder finalmente expresar sus sentimientos hacia Fiona, aunque solo se encuentra con una gran decepción. ¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea? Al amenazar, la princesa decide contarle la verdad al ogro, pero ya es tarde, porque su prometido ya está en escena. Discúlpeme, mi lord. Solo estaba dando un pequeño... Enojado, Shrek regresa a su pantano, mientras escuchamos la canción Hallelujah, en una secuencia musical que contrasta las nuevas vidas de ambos ogros. ¿Sabían que originalmente esta canción fue escrita por el legendario Leonard Cohen? ¿Ya ha sido versionada un montón de veces? Bueno, en este caso la versión de Shrek fue cantada por John Cale. Bueno, tras la melancolía de Hallelujah, notamos que el único que tiene un reencuentro feliz es Burro, quien ahora comprometido va al pantano para dejar bien claras las cosas. A pesar de que Burro sea un maldito desagradable, hay algo que no se puede negar. Ha sido lo único que se ha preocupado por Shrek. Esta confianza se ve reflejada en esta escena, donde Burro finalmente le cuenta la verdad. No estaba hablando de ti, ella hablaba de... de alguien más. ¿Qué te dijo Fiona sobre mí? ¿Para qué me preguntas a mí? Ve a preguntárselo a ella. Es así como Shrek se sube a la dragona para de una vez por todas decir lo que verdaderamente siente por Fiona. O sea, estando ya en la catedral de Duloc, hay que hacer que la escena sea lo más mítica posible. Es así como Shrek entra diciendo... ¡Yo me opongo! Pocos creen en la promesa de amor de Shrek, pero sí Fiona, quien evita besar a Farquaad para convertirse en lo que verdaderamente es. Esto es de lo que quería hablarte. Vaya, eso explica muchas cosas. Farquaad enojado invoca a sus secuaces, pero Burro entra al rescate, haciendo una hermosa referencia a Jurassic Park. Y finalmente tiene tiempo para decir la verdad. Yo también te amo. Esta escena es jodidamente genial. No porque el amor lo puede todo, sino porque es un golpetazo la cara de Disney. Ya que acá Dreamworks está parodiando directamente a La Bella y la Bestia. Mientras que la versión de Disney la Bestia se transforma en un hombre gentil y galán, acá en Shrek en realidad Fiona acepta la maldición y quiere quedarse como una ogra porque así es feliz. Pero sí eres bonita. Sencillamente genial. Nada que decir. Y el final llega, donde todos celebran la boda de los dos ogros al ritmo de I Am Believer. Y sí, hace tiempo dije que esta canción era original de la película y me equivoqué porque en realidad es de los Monkeys, así que nuevamente les pido disculpas chiquillos. He fallado. La cinta termina parodiando por última vez a una película clásica, en este caso La Cenicienta. Y llegamos acá a la pregunta final. ¿Trek es un villano o no? Mira, yo creo que sí y no. Les voy a explicar por qué digo esto. Siento que en la primera mitad de la película Trek sí es un villano porque personaje que se lo atraviesa, personaje con el que él es desagradable. Y después entendemos que él tiene que ser desagradable porque sí, o sea, es la única forma que ha encontrado para que los habitantes del pueblo no le pasen por encima. Al igual que en Frankenstein, Shrek es perseguido por la ignorancia y la superstición de la gente y literalmente tiene que refugiarse en un lugar donde nadie lo moleste para ni siquiera ser feliz, simplemente vivir tranquilo. Y de hecho, el único personaje que alguna vez le tendió la mano es Burro y es por eso que finalmente termina aceptando su amistad. Y sí, al final la gente acepta el amor de Shrek, pero ¿lo acepta porque es bonito y es correspondido o porque Fiona también es un ogro? Bueno, al final nos damos cuenta que Shrek no es ni un héroe ni un villano, es simplemente un antihéroe. Un personaje que no tiene la pinta de un héroe tradicional, pero que aún así hace lo correcto porque él cree hacer lo correcto. Muchos quizás en este punto se estén preguntando el por qué tiendo siempre a buscar este tipo de discusiones en los videos y tiene una razón muy clara. Las views. Bueno, en realidad tiene más que ver con algo mío, algo intrínseco como creador. La necesidad de plantear discusiones e interrogantes más allá de simplemente dar datos random al azar. Odio cuando hay una noticia en redes sociales y toda la gente está tirándole mierda al sector contrario que ellos representan. Nosotros somos más que blanco y negro, somos seres complejos, porque cada uno tiene su visión del mundo, y las películas desde luego que cumplen una función esencial dentro de esta visión. Sí, puede que Dulo y El Pantano no existan, pero al fin y al cabo Shrek es una obra creada por humanos, y por lo tanto es como cualquier otro un medio de expresión, donde de una u otra forma se plantean problemáticas de la vida real. Tal vez Shrek no se hizo con la intención de visibilizar que discriminar a las personas por su aspecto físico está mal, o que uno puede cambiar como persona si se lo propone, pero oye, los temas están ahí, están planteados en la película. Dar a conocer el mensaje entre líneas de una obra está súper bien, y plantear preguntas y encontrar respuestas en series, cómics, libros, películas, juegos, está también súper bien. El problema viene cuando te quieren vender una verdad absoluta sobre un tema sacado directamente de estas obras. Cuando literalmente te dicen a la cara, pero ¿cómo no te diste cuenta que Shrek es una crítica al capitalismo? ¿Cómo no te diste cuenta? Si yo me di cuenta. Yo soy más inteligente que tú, ¿no? Mi intención con estos trabajos nunca ha sido generar una visión absolutista sobre las cosas, ni decir que yo tengo la razón sobre esto, porque yo analicé Shrek y me di cuenta de esto y esto. No, simplemente ha sido revisar la película, resumirla y plantear problemáticas que simplemente se me piden en la cabeza. Ahí ustedes verán si lo que estoy diciendo tiene sentido, o simplemente estoy hablando cabezas de pescado. Yo por mi parte simplemente continuaré en esta tribuna analizando películas de DreamWorks. Así que si les interesa, y si este video llega a los 5000 likes, voy a hacer lo mismo que en Shrek 2, una encuesta pública para ver cuál es el video que continuará esta saga. Tal vez es Shrek 3, o quizás otra de DreamWorks, o quizás de otra compañía, no lo sé, y vamos a ver qué pasará. Gracias a todos, nos vemos para la próxima, y espero que estén muy muy bien. Nos vemos la próxima semana en el video de Avatar, la leyenda de Ankh. Bye bye.